¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo Crónicas de Beauty Girls, un juego muy al estilo del Grand Prix o pues humor amarillo pero con waifus y en verano. Así que nada, dice Runa, hola, se llama como mi perra chicos. Mi nombre es Runa, como mi perra. El desafío de obstáculos en la isla de Luna está a punto de comenzar. Vale, ha sonado raro, ¿no? Lo de mi perra se Maruna, ya muchos lo sabéis que os lo he enseñado alguna vez aquí en algún directo. Es un labrador con los chocolates de tres añitos y yo os digo, casualidad de la vida que se llama como el personaje. Y dice, elija a una chica, ayúdala a vestirse, supiera todos los obstáculos y finalmente llega a la meta para ganar. En general, comencemos con el primer nivel de tutorial para comprender cómo jugar el juego. ¡Vamos chicas! Vale, ¿qué vamos a hacer? Vale, aquí tenemos lo que es el primer nivel. ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos, bueno, las chicas que de momento solo podemos jugar con esta y podemos personalizarla levemente. Podemos cambiarle, mira, podemos cambiar la cámara. Podemos ponerle el color de los ojos. Que se lo vamos a poner, pues mira, se lo vamos a poner así, rollo color turquesa. Podemos cambiar el color, pero está bloqueado. Dice, no hay suficiente cristales. Con los cristales en principio, que es esto de aquí, podremos desbloquear después el tema de los colores. De momento podemos jugar únicamente con el preestablecido. Y podemos cambiarle también el tema de los bikinis. A ver, sí... Bueno, pero están igualmente bloqueados. Vale, nada. Vamos a poner esto en el único que no está bloqueado. Y todo, si cambiamos cualquier cosa, nos van a pedir cristales para poder probarlo. Vale, y tenemos el modo sandbox. Dice, el modo sandbox puedes explorar libremente la isla. Puedes presionar el botón de pausa en cualquier momento para salir del modo sandbox. Bueno, igualmente puede ser que en el siguiente juguemos el modo sandbox. Te completan todos los desafíos de acuerdo con la historia establecida. Vale, pues vamos a jugar con esto. Vamos a jugarlo... Vamos a jugarlo en normal. ¡Yuhuu! Ya sabes que mi nombre es Luna, así como mi perra. Me encanta correr y sudar al aire libre. Vaya, especialmente en todo tipo de deportes. Vaya, por Dios. Debo ganar el primer lugar en esta carrera de obstáculo. Y todos deben apoyarme. Comencemos nuestro primer nivel de tutorial. Venga, vamos a... ¡Come on, girls! Vamos, chicos. Venga, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? ¡Come on! ¿Cómo jugar? Este es el nivel de tutorial donde aprenderás a jugar. Y es muy simple. Y no me da tiempo a leerlo. Prueba los comandos de la tecla. Vale, da igual. ¿Qué podemos hacer? Podemos saltar. Y podemos ir a... A gata, ¿no? Vale. Hostia, el salto un poco... Hostia, la cámara, chicos. La cámara. La cámara es una mierda. Vale, saltamos. Salta un poco raro, ¿no? Vale, entiendo yo que hay que saltar justamente para que no nos tiren al agua. Por lo cual, saltamos. Nos quedamos aquí en medio. Saltamos. Vale, aquí es un punto de control. Este es el punto de control y si en la parte de atrás caes ácida mentalmente al agua, pues empezaremos desde el punto de control. Vale. Facilito. ¿Eso qué es? Una estrella. Los cristales. No son cristales. Vale, valen para desbloquear accesorios. Vale, por ejemplo, con una runa de estas podemos desbloquear el tema de cambiarle, por ejemplo, el bikini. Vale, que hay que hasta allí. Cuidado con ese pedal que baja. La cámara, Dios, va muy, muy lento, ¿vale? Va muy, muy, muy lenta. Cuidado que me caigo. Cuidado que me caigo. Oh, no. Ah, bueno, podemos ir debajo de... Ah, no. Si vamos debajo del agua, salimos directamente desde el punto de control. Vale. Venga, las primeras no hemos podido. Vamos a hacerlo en la siguiente. Yuhu. La cámara es... Un follonaco. Venga, salta. Cuidado que te caes. Vale, vamos a cargarnos aquí. Se va rotando. Pero bueno, vamos a saltar ahora. Y doble salto. Vale. La cámara es... Horrible, chicos. La cámara es... Muy, 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 muy horrible. Vale. Y esto tenemos. Dice, esta es una pelota hinchable que puede rebotar lejos. Vale, pues saltemos justamente. Hostia, tío. Venga, salto. Y será que ha completado el nivel de tutorial solo se muestra alguno de los obstáculos. Vale. Pero bueno, lo hemos conseguido en este primer tutorial. Nos han dado dos estrellas. Nos la hemos sacado dos minutitos. Y... Bueno, hemos conseguido una runa. No, una runa. Bueno, sí. Verdad, un cristal, mejor dicho. Ajá. Felicidades por aprobar el nivel de tutorial. Ahora podemos comenzar oficialmente el desafío. No puedo esperar, chicas. Sigamos. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos el nivel... Nivel 1. Tenemos en cuenta y en personalizado. El nivel 2 que está bloqueado. No podemos desbloquearlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Hay que sacárselo mejor con los tres puntitos para poder conseguir el siguiente. Tiene pinta, ¿no? Aunque puede ser, ¿no? Este podemos jugarlo. Vale, vamos a jugar el siguiente nivel. Usamos el cristal para cambiarle el bikini o cambiarle el color del pelo. Me da un poquito más de igual. Vale, vamos a jugar el siguiente. Vale. La cámara es, como he comentado, odiosa. Esperemos. Mientras voy girando a la vez. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! Punto de control. Vale, vamos a esperarnos. Y nos la sacamos en el siguiente. Ahora. Ahora. ¡Hey! 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 Vale, esto. Golpeamos. ¡Hala! Todo. A tomar por culo. ¡A tomar por culo, tío! ¡Ay! Vaya glitch tiene ahí. En fin. Hemos venido de... ¿De dónde cojones? Venimos ahora. Venimos. Ah, vale. Hay que bajar por aquí. Punto de control. ¡Goma ya! Y pillamos otro... Otro cristal. Vale. ¡Ey! ¡Ey! Vale, vamos a esperarnos que gire. Ahora. Controla eso un poco... Un poco más, ¿eh? ¡Coño! Vale. Punto de control. Vale, vamos a pasar por aquí. Nos quedamos aquí. Pasamos por aquí. Nos quedamos aquí. Y tenemos otro cristal ahí. No, no, no. Cuidado. Vale. Ping. Y conseguimos ya en este. Es demasiado fácil. También os digo. El manejo es un poco... Un poco deficiente. Vale. Siguiente nivel completado. ¿Cuántos niveles son? Ya el siguiente nivel... Yo no sé si a lo mejor necesitaremos completarlo al máximo... O este que está bloqueado directamente no podemos jugarlo. Por lo cual... Eh... Tenemos tres cristales. Vamos a jugar en modo sandbox. A ver qué podemos hacer aquí. ¡Come on! ¡Come on! Vale. Podemos darnos una vuelta por la... A ver, podemos... Mira, una... Un cagrejito. ¡Ey! ¡Cagrejito! ¡Cagrejito! ¡Cangrejito! ¡Jejeje! ¡Cangrejito! Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay por aquí? Vale, hostia. Mete esta, eh. Vamos a ver si... Si le puedo golpear con esto como hemos hecho antes con los... No. Esta vez no. Son unas cosas un poco raras, eh. A ver. Tener en cuenta que el juego en principio... Toma ya. Que me llevo la pelota. En fin. Vámonos. A ver. Ahí aquí... ¿Veis? La cámara es... Jodidamente una mierda, ¿vale? Mira, aquí tenemos unos yates. Vamos a ver si podemos pillar uno. Y al fondo hay como una especie de... De choza, ¿no? Ahí de playa. Bueno, a ver. Vamos a pasar por aquí. O esto está de pega. Si quieres conducir este yate, tenga en cuenta que cuesta cristales. Si deseas dejar de conducir, seleccione dejar de conducir el menú de pausa y regresa el molle. ¿Qué cojones? Tenemos justamente tres. O le cambiamos la ropa o conducimos yate. Prefiero conducir yate, la verdad. Y con el yate, ¿a dónde cojones me puede ir? ¿Me puede ir a la isla? ¿Sería un puntazo? Porque si no, no tiene ningún... Vamos a ver. Está un poco lejos la isla. Cuando digo la isla no me refería a esta. Me refería a esta del fondo. ¿Podríamos llegar al fondo? ¿O va a haber algún tipo de... No tiene pinta de que esa isla se puede... Entonces, ¿qué vamos a hacer con el yate? ¿De simplemente venirnos para acá? Pues mira, nos vamos a ir a las chozas en ese caso. Solo que, ¿el yate para qué, chicos? ¿El yate para qué sirve? Entiendo yo que si me pongo a... Es que nos podemos tirar media hora hacia llegar a esa isla. Y a mí no sé por qué me da de que va a ser difícil llegar a esa isla. Por lo cual, vamos a movernos por aquí cerca. Pero no le veo mucho sentido ahora mismo a lo de llevar el yate. También os tengo que aumentar. Vamos a ver si podemos estrellarnos contra... Contra las chozas estas de aquí. Aunque tampoco tiene... Vamos a aparcar. Vamos a aparcar en nuestro barquito aquí. Aparcado. Dejar de conducir. Ah, y ya está. O sea, me han cobrado tres cristales simplemente por hacer eso. No me jodáis. La madre que me parió. Más encima, chicos. Tres cristales para poder simplemente mover un poco el barco y ya está. Y no poder hacer nada con él. Pues vaya, timo. Me vas a poner... Lo van a cobrar de nuevo. Si quiero coger otro yate. Supongo yo que sí, ¿no? Ya hemos captado los cristales. Vamos a irnos... Es como anda, chicos. Anda un poco raro. Anda un poco raro. ¿Podríamos hacer algo allí? Que, por cierto, no sé por qué... Se acaba de... Chicos, ¿veis el globo? Que se acaba de hundir ahora mismo ahí en el agua. La madre que me parió, chicos. Creo que no le han dedicado el suficiente tiempo... En programar el juego, ¿eh? Se acaba de ir un globo de esto ahí al agua. Bueno, ¿puedo pasar por aquí o me van a cobrar también? Que... Que también os digo... ¿Qué tiene que ver esto? Que se nota, mira. Han vendido aquí... Tres diseños... Ah, mira, aquí cosas. Hay un cristal. Ah, mira, ahí hay cositas, chicos. Hay cositas por aquí. Te han metido aquí tres casas, tres chozas distintas que no les veo tampoco. Mirad, chicos, para girar la cámara es un mojón. Lo que no sé es si podemos ir debajo del agua, ¿eh? Han metido aquí, chicos. Han metido cuatro chozas distintas, de distinta forma, ¿no? Aquí deben de haber más cristales, en ese caso, ¿no? Sí, mirad, han metido aquí básicamente cristales por si nosotros queremos... Ah, pues, mira. Razón se va a llevar cuatro cristales. ¡Uy, cuidado que me caigo! Hay cristales escondidos aquí. Lo harán, supongo que... Yo no pienso gastar más los cristales, chicos, para... Mirad cómo... Yo no pienso gastar más cristales, chicos, para... Ah, pues, podemos cambiar también la posición de... Donde queremos que se ponga la chica. Vale. ¿Qué nos queda? Este de aquí, ¿no? En ese caso. Vale, la cosa es... ¿Podemos nadar bajo el agua? Y en ese caso, ¿me podré ir muy lejos? Aquí... Aquí no hay... Aquí no es encima. Aquí no hemos entrado al principio. Aquí no hay ningún cristal. Al agua, patos. Mirad, chicos. Mirad, chicos, como un áramo. A ver, vamos... Vamos a mirar fallos aquí en el... Podemos nadar en el aire, ¿no? Tiene pinta. ¿Para qué cojones quiero yo, chicos? Nadar... O sea, irme con el yate, que no me sirve para nada. Cuando puedo ser... Ir por tal bajo el agua. Y voy más rápido. Si vamos más rápido nadando, amigo, en el propio yate. Bueno, ¿qué hacemos con las runas que hemos conseguido? Son tres runas. No podemos hacer tampoco gran cosa. No sé si podemos... Eh... O sea, madre que me parió. No puedo salir del agua. O sea, si intento salir... Ah, mirad, ya estamos aquí. Vale. Supongo que si me intento meter isla dentro, no me van a dejar, ¿no? Debo haber aquí algún tipo de bloqueo. De momento sí. De momento sí nos dejan. Pero para ver lo que hay un poco más en la isla. En la isla, en principio, han metido aquí una isla y... Y ya está. No han metido... Bueno, mirad, chicos, han metido ahí un monumento griego, ¿no? O romano. Ah, en medio de la isla. Y seguramente ese globo del fondo seguramente caiga al agua. Ahora, vamos... Nos vamos a meternos aquí, ¿eh? Vamos a ver si podemos llegar hasta las tatuas. ¿Qué cojones se hace, chicos? Esto han metido aquí unos diseños que seguramente no tienen nada que ver con el juego. Nos hemos metido aquí. A ver, yo quiero ir. Yo digo, quiero ir. Eh, cuidado. Quiero venirme aquí a la estatua. ¿Qué coño hace la estatua esta de aquí? Podemos subir. Seguramente habrá un camino para llegar a la estatua, digo yo, ¿no? ¿Por aquí? ¿Qué coño es esto, chicos? Welcome to Green Park. La cámara, chicos. La cámara es una mierda. Va muy lenta. Ah, mira, la estatua está por aquí. Ya ves tú. La graza que tiene el rato. De venirse para acabar. Ah, mira, pues mira, chicos. Un cristal que no se me ha encontrado. Ya tengo cuatro. O sea, ¿eso qué es? Es un conejo. Chicos, es un conejo que... ¿Qué es esto, tío? El conejo ha hecho como... Ha relinchado, ¿no? Ha hecho un sonido como si fuese un caballo, tío. ¿Qué cojones? Vale, yo creo que no vamos a salir de aquí, ¿eh? Hostia, que roda. Que roda y todo, chicos. Toma ya. Vale, creo que no vamos a salir de la zona sandbox. Sí, es verdad que nos hemos volvido para acá. Cuatro cristales que nos hemos sacado. Entonces. ¿Cómo le echen me vuelvo yo? Si yo me quiero volver ahora a... La música es horrenda. Esto que lo han metido aquí también. Una piedra ahí. Con una forma un poco rara. Nada. No sé qué... Sí, es básicamente para poder explorarla. Toma ya. Dole mortal. Venga. Vuelve a hacer aquí. Toma ya. Nada. Básicamente, sandbox. Es básicamente para poder conseguir los cristales. Esto. Por si ahora queremos, por ejemplo... Vamos a detener el juego. Volvemos a esto. Ya tenemos cuatro cristales. Pero la cosa es que no puedo desbloquear esto. No podemos desbloquear esto ni con cristales. Únicamente podemos usar los desbloqueos para... Añadir esto. Es que además es que ni se nota, tío. Es que ni se nota lo que le estamos añadiendo. Si no, le estamos añadiendo nada. Yo creo que es un pendiente. O sea, lo más práctico es intentar cambiar simplemente el bikini. Y desbloquear vale tres. O sea, vale en tres. No, no, no me toques. Bueno, no es el bikini más chulo. ¿El negro? ¿Desbloqueamos por tres cristales? Vale, pues se hemos desbloqueado. Venga, vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué podemos jugar? Si no tenemos nada más, chicos. El tutorial que es hiper mega corto. Y el otro que también es hiper mega corto. Venga, lo que vamos a intentar hacer va a ser... Pasarnos el primero en modo difícil, en modo duro, ¿vale? Con el nuevo bikini vamos a ver si conseguimos las tres estrellitas. Venga, rápido, rápido, rápido. Supongo que estará por tiempo. Por lo cual, si nos equivocamos en el primero seguramente ya no podremos sacar tres puntos. Voy girándome ya por el tema de la cámara. ¿Veis? La madre que me parió. Si no fuese por el giro de la cámara de mierda... Cuidado que nos va a tirar. Uf, casi. Vale, aquí conseguimos otro cristal que me va a dar ya un poquito más de igual. Pero bueno, ahí estamos bien, lo cogemos. ¡Sube! ¡Sube! Vale, saltamos nada más se ponga... Ahí está. Vamos a colocarnos aquí para hacer doble salto. ¡Uno! ¡Uy, me loco! Ahora. No, creo que he tardado más que... Es que la cámara, chicos. Si es que la cámara... Venga, vámonos. ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Un minutito! Más o menos lo mismo que el anterior, yo creo, ¿no? Tardamos un minutito, creo, si me recuerdo mal. Por lo cual no creo... ¡Ah, pues sí! Me hemos conseguido las tres estrellitas y hemos jugado duro, chicos. Vale, pues vamos a intentar pasarnos. A ver, no se desbloquea el siguiente. Vamos a ver si en este duro podemos conseguirlo, ¿vale? Y conseguir las tres estrellitas. Lo único que yo... Me da a mí de que... De que el resto van a estar bloqueados, creo yo. La cámara es un mojón. Vale. Nos esperamos que suba... Y saltamos. Venga, a ver. Venga, a ver. Llevamos 25 segundos nada más. Rápido. ¡Va! ¡Métenos a este! ¡Toma ya! ¡Toma el por culo! Punto de control. Aquí. ¡Oh, no! ¡No! Bueno, lo bueno es que estamos en el... Lo único que es el tiempo... ¿Y ahora qué? Vale, aquí. Ah, ya no sé que no vamos a poder sacarnos los... Eh... Con tres... Este... Es que la cámara es una mierda, chico. La cámara... El giro de la cámara... El giro es un mojón. ¡Toma ya! Va, nos esperamos. Ya no me va a dar tiempo. Ya más un minutito ya. Yo creo que habrá que sacárselo en menos de un minuto. Por esa caída ya directamente yo creo que no vamos a llegar. Un minuto... Dieci... Veinte. No, no me van a dar tres estrellas, yo creo. Aunque sí que es verdad que lo estamos jugando en duro. Pero no le veo, digamos... Sí, sí que no lo hemos sacado con los tres estrellas. Pero no le veo yo diferencia en modo fácil... Bueno, en modo normal o en modo difícil. Es la misma cosa, tío. Así que nada, chicos. Hemos conseguido cuatro... Eh... Hemos conseguido cuatro... No, ya no... Mira, aunque hemos conseguido todo con el máximo de estrellas... No me deja avanzar. Pues yo no sé si gastarme los cuatro que me quedan... No lo vamos a... No lo vamos a gastar, chicos, en... En el yate más grande. No entiendo por qué hacen el sonido aquí como para... No sé, como si estuviésemos empezando una prueba. No vamos a ir al último yate que es más grande. Vamos a ver cuánto vale el último yate. Y a lo mejor no sé si me da por irme. La cosa es que sería un puntazo que... Podrías... Pudiese salirte del yate, ¿no? Que te quieres dar un baño ahí en medio del agua. Pues pum, te sales. No que si te sales del yate es porque vuelvas, ¿no? Porque es que en ese caso, ¿qué sentido tiene controlar el yate? Y ya os digo, antes uno de esos globos se ha caído al agua. Esperemos que nadie se haya muerto. En fin, vamos a cogernos el yate más grande. Este vale a tres. Vamos a ver qué vale el siguiente. Que igualmente podríamos ir con... Vamos a ir nadando, ya que estamos, chico. Si vamos... Vamos más rápido nadando que... Lo único que ahora posiblemente no pueda subir, ¿no? Aquí. Muy posiblemente no podamos subir, ¿no? Nada un poco raro, eh, también os digo. Nada un poco raro. No, no vamos a poder escalar. Hay que ir por aquí. Y ahora va, sí. Bueno, vale, pues subimos. No sé si nos va a dar... Ojalá que sí podamos montarnos en este yate. Yo quiero montarme en este, que es grande. Oh, vale, cinco, chicos. Vale. Nine, nine. Lo tienen en inglés. Nine. Con tu ficha. Déjame, que es un cristal nada más. Nine. Pues, chicos. Nos vamos a ir a esa isla. No, no, que no quiero. Nos vamos... ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a ir? No vamos a robar el yate. Sería un puntazo poder robar el yate. Pero no lo podemos. Nos vamos hacia esa isla y yo creo que vamos a dejarlo por aquí. A ver, el juego... Como he comentado, es un juego un poco... Demasiado indie para mi gusto. Porque tiene un montón de fallas. Mira, fijaros. Ahora vamos nadando por el aire, tío. Obviamente, después el tema de la física del agua y demás. Entiendo yo que siendo un juego indie, ¿no? Pero... Pero, ¿qué cojones? Si es que voy... Si es que voy... Voy nadando por el aire. Mira, vamos a llegar aquí a la isla. Y en la isla supongo que no podemos hacer gran cosa. Volaría que hubiesen tiburones por aquí y me pudiesen atacar. Sería todo un puntazo. Y aquí nada, chicos. Se la han currado bien poco en el juego entre la cámara. Y que no hay tan poco gran cosa que hacer, salvo conseguir cristales para cambiarle el bikini. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Ah, sí que nada. Ya sabéis que yo de vez en cuando voy trayendo algún juego chorra. Por echarnos una risa. Así que este seguramente sea el juego chorra de esta semanita. Ah, sí que nada. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!